el evangelio de este tercer domingo del tiempo de adviento. Una palabra que nos ayuda a entrar en este domingo es la alegría, por eso se llama este tercer domingo de adviento Gaudete, que es alegraos, alegrense, porque está cerca la Navidad, está cerca el nacimiento de nuestro Señor en nuestras vidas. Por eso toda la palabra de hoy día hablará de esto, de una invitación a alegría. Es bellísima este domingo. Dirá la primera lectura, tomada del profeta Sofonías, el Señor exulta y se alegra contigo. Dirá una cosa bellísima la palabra, el Señor tu Dios está en medio de ti, valiente y salvador, se alegra y goza contigo, te renueva con su amor, exulta y se alegra contigo como en día de fiesta. Por eso es un momento para gustar ya la Navidad, ya el sentido real de la Navidad. Por eso el pueblo responde a esta palabra con las palabras del profeta Isaías. Gritad jubilosos, porque grande es en medio de ti el santo de Israel. Exultamos de alegría, ¿por qué? Porque él está en medio de nosotros, viene a habitar en medio de nosotros, se hace uno como nosotros para donarnos la salvación, la alegría verdadera, no esa alegría pasajera. Luego la segunda lectura, tomada también de la carta a los filipenses de San Pablo, vemos cómo Pablo expresa su amor por esta comunidad y cómo se expresa el amor, invitándolos y exhortándolos y también a nosotros hoy día como iglesia a la alegría. Alegraos siempre en el Señor, no con las cosas superfluas del mundo. Alegraos, os lo repito, alegraos, alegraos siempre. Nada os preocupe, dirá palabras bellísimas San Pablo, sino que en toda ocasión, en la oración y súplica, porque nos preparamos para la Navidad así, en la oración y la súplica, con acción de gracias, con la celebración de la Eucaristía, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Esto es el sentido verdadero de la Eucaristía. Y así llegamos al Evangelio, lo proclamamos y luego lo comentamos. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo la gente preguntaba a Juan, entonces, ¿qué debemos hacer? Él contestaba, el que tenga dos túnicas que comparta con el que no tiene y el que tenga comida haga lo mismo. Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron, maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Él les contestó, no exijáis más de lo establecido. Unos soldados igualmente le preguntaban, y nosotros, ¿qué debemos hacer? Él les contestó, no hagáis extorsión, ni os aprovechéis de nadie con falsas denuncias, sino contentaos con la paga. Como el pueblo estaba expectante, y todos se preguntaban en su interior sobre Juan, si Noé no sería el Mesías, Juan les respondió dirigiéndose a todos, yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. En su mano tiene el bieldo para aventar su barba, reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera que no se apaga. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo el evangelio. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Una palabra que continúa el capítulo 3, esta exhortación y esta invitación de Juan que grita en la voz del profeta Isaías, que anuncia el profeta Isaías, esta voz que grita en el desierto, que llama a conversión, a este bautismo del agua, que es el cambio de mentalidad, como decíamos la semana pasada, el domingo pasado, esta llamada conversión, la metanoía, el cambio de mentalidad para el perdón de los pecados, la transformación de la vida. Pues bien, a esta invitación, ¿quiénes responden? Está interesante, ¿no? Porque si hay una frase que se repite en el evangelio de este domingo es, ¿qué debemos hacer? Importante e interesante es ver quienes preguntan, ¿quiénes son los que vienen a bautizarse con Juan? Pues justamente la gente, la gente sencilla, porque al igual que nosotros muchas veces buscamos respuestas concretas. Por lo tanto, una vez recibidos los signos, los símbolos, una vez hechos los ritos, pues queremos vivir una vida nueva, queremos vivir aquello que significa. Y también nosotros estamos llamados a vivir y preguntarnos, ¿qué tenemos que hacer? Hemos sido bautizados, sí. Hemos recibido todos los sacramentos, sí. ¿Más qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer en este tiempo de Adviento? ¿Qué tengo que hacer para prepararme para la Navidad? Para vivir realmente el espíritu del Señor que nace, que viene a habitar en medio de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Quiénes son los que responden a esta llamada conversión de Juan? Interesante. No son los fariseos, no son los saduceos, no son los escribas, no son los sumos sacerdotes, sino los sencillos, la gente. Luego están los publicanos, pecadores públicos, aquellos que robaban, aquellos que hacían fraudes, eran pecadores públicos. Y por último los soldados, los soldados, aquellos que servían a Herodes, aquellos que sintiendo la voz de Juan, sintiendo esta voz que clama en el desierto, pues sin duda querían, querían recibir, tenían deseos de Dios, tenían deseos de estar purificados para la venida del Señor, al igual que tenemos que hacer nosotros en este tiempo. Pues bien, ¿qué dice la gente? La gente tiene una apertura, la gente quiere cosas concretas, como decía antes. Y la invitación que les hace el Señor son cosas concretas. Habla de la túnica. ¿Os recordáis de la túnica que también aparece en el Evangelio cuando el Señor envía a los apóstoles? La túnica muchas veces es la doblez, el ser de un modo dentro de la iglesia y luego ser de otro modo en la sociedad, el que tenga dos túnicas. Dice que comparta con el que no tiene, es decir, deje la falsedad y que le dé la posibilidad a otro de también conocer a Jesús. Y el que tenga comida, pues la comparta, la solidaridad y el compartir nuestra fe. La solidaridad en las cosas materiales, también en este tiempo de Navidad, también en este tiempo de Adviento, de preparación y porque la alegría se experimenta también en el donar, en el dar. Entonces, y la solidaridad, la solidaridad para nosotros. Por eso en este tiempo es un tiempo también para dar limosna, es un tiempo para compartir aquello que el Señor nos ha dado y principalmente compartir a Cristo, permitir que otros puedan acercarse también a Cristo. Los publicanos, aquí les dice a los publicanos Juan, pues les dice no exijáis más de lo establecido, es decir, no continuéis con vuestra vida de ladrones, porque ellos simbolizaban la impureza. Les dice dejen de robar, dejen la injusticia, dejen de aprovecharse de las personas, a los publicanos. Y a los soldados les invita a evitar el maltrato, la injusticia, a conformarse también con lo que tienen, porque en aquel tiempo se realizaban también saqueos, se raptaban personas, etcétera. Se cometían todas suertes de injusticias. Este es el cambio de mentalidad. Este es el cambio en cosas concretas. Dios quiere manifestarse también en la novedad de la nueva vida, también con nuestra vida normal. Si hay algo que a tu esposa no le gusta, pues deja de hacerlo. Hay algo que a tu esposo no le gusta, que le da fastidio, pues deja de hacerlo. Deja de provocarlo. Deja de provocarle. O sea, déjense de provocarse. Esta es la llamada del Señor a cambiar de mentalidad. Igual la relación con los hijos, los hijos con los padres, etcétera. Dios quiere hacer nueva todas las cosas, queridos hermanos. Y luego, como existía este deseo de la venida del Señor, sintiendo en la llamada conversión de Juan el Bautista, todos pensaban que quizás era él, el Mesías, el que estaban esperando, aquel que llevaba a cumplimiento las promesas del Antiguo Testamento, todas las promesas hechas a los patriarcas. Pensaban ellos que era el tiempo, que de hecho Juan era el Mesías. Juan, sintiendo lo que había en sus corazones, dice estas palabras. A quien dice, yo os bautizo con agua. Es decir, yo os bautizo con un líquido externo, con un signo externo que indica un cambio de mentalidad. Yo os llamo a la conversión. Dice, pero viene el que es más fuerte que yo, y en eso tiene mucha razón, y ojalá nosotros también lo reconozcamos así, aquel que tiene más poder que nosotros, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Esto por muchos años lo hemos escuchado y quizás no entendemos de qué se trata, porque simplemente está hablando de un gesto, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver esto? Es muy profundo, porque si nosotros vamos al capítulo 25 del Deuteronomio, aquí se hablará de un gesto que se hace cuando una persona, una mujer queda viuda sin descendencia, sin tener hijos, pues por ley, está establecido así en el Deuteronomio, el cuñado debe dar descendencia a su hermano muerto. Entonces, claro, si por motivos económicos, etcétera, el cuñado rechaza este derecho que tiene para dar descendencia, esta obligación que tiene de darle descendencia a su hermano, si lo rechaza, pues aquel que viene después, aquel que tiene el derecho de sucesión, aquel que viene después, hace este gesto, va donde el cuñado, el primero que rechaza de dar descendencia a su hermano muerto, le quita las sandalias, las toma en la mano y la escupe. Este es un gesto para decir, este derecho, esta obligación, tú la estás rechazando y yo, yo la tomo. Yo le daré descendencia a mi hermano, yo le daré descendencia. ¿Era tu deber? Pues ahora lo hago yo. Y hace este gesto, le quita las sandalias y lo escupe. Pues bien, el pueblo de Israel en este tiempo estaba como una viuda, estaba como esta mujer del Deuteronomio, estaba esperando al esposo. Y Juan, por eso dice, no soy yo el esposo, no soy yo el que ustedes están esperando, no soy yo, no soy digno de hacer este gesto, de quitarle las sandalias para decir, soy yo quien dará la descendencia. No, no soy digno de desatarle las sandalias porque él es más fuerte que yo. Viene el esposo, salgamos a su encuentro, como dirá la parábola de las diez vírgenes, de las necias y de las sabias. Así el Señor también viene, viene en esta Navidad, salgamos a su encuentro, gritemos de alegría porque viene a habitar en medio de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Dirá el Evangelio. ¿Qué tenemos que hacer? Que esta sea la pregunta para todos nosotros en este domingo, porque el Señor viene con un bautismo que es efusión de la vida divina y que penetra en el hombre y le cambia y le transforma la vida. Este es el bautismo que viene a traer el Señor. Es precedido por el bautismo que llama la conversión, pero el Señor viene con el Espíritu Santo para realmente la vida divina penetre en tu corazón, que cambie nuestra vida verdaderamente para volver los ojos a Él. Dice, bautismo en espíritu y fuego. Fuego no entendido como castigo, sino como purificación. Recordemos que el Señor dona este espíritu a su iglesia en Pentecostés y fruto de este espíritu es que la iglesia anuncia la resurrección de Cristo. Deseemos en este tiempo también este espíritu. Convirtámonos, vayamos a confesarnos a las parroquias y también tengamos esta intención en el corazón de recibir a nuestro Señor, de que el Espíritu Santo tenga el poder, tiene el poder, que se realice eso en nosotros, que nuestra vida verdaderamente sea una vida de gracia, de verdad y de amor. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo de la alegría en la proximidad de la Navidad. Un fuerte abrazo para todos.